Muy buenas, ¿qué tal? Soy vuestra Megorruti, en un nuevo gameplay aquí en Asedio, en Shanghái En teoría Claro, lo veo desde ya Y bueno, pues nada, hace tiempo que no se vi aquí, creo que en Shanghái Las últimas veces estuve con Culebrator y en el helicóptero Dios, me pide la camisa, bueno Vamos ya Vengo calentito, un pelín, un pelín calentito Muchos camperos, muchos camperitos Se han metido ahora, vienen del Call of Duty Es una puta mierda, se han dado cuenta por fin De que es una puta mierda Y se creen que esto es lo mismo Yo me quedo aquí en una puertecita Apuntando a la puerta y el que venga me lo reviento Y lo mismo, lo mismo Vamos a ver Y esto, chiquillo Vale Pues vámonos, venga, vámonos Vámonos, ya vamos Esto, estoy lleno de papeles Y venga, vamos allá No, no, no se va a una pelea por una bandera Perfecto Hay un helicóptero enemigo al oeste de tu ubicación Sí, sí, chiquillo ¿Quieres pasar? Pasazo, cabrón Me voy a cagar con tu puta madre Todo lo que me has hecho, hijo de la gran puta Están un tajo Esto Mira, está ahí detrás A ver, ¿qué está esperando? A ver, venga, ¿qué vais a esperar? ¿A el autobús para llevarlo para allá? Ahí está el helicóptero Tenemos el objetivo, Charlie Venga, vamos adelante Venga ¿Qué? ¿Ya lo vamos a cagar, no? ¿Ya lo vamos a entrar al cangelo? Venga Vamos a quitarle su bandera Chiquillo, pero no me dé, tío Me voy a cagar en tu puta madre Pero es que no hay sitio, gilipollas Es que no hay sitio, tío Es que esto no es lo suficientemente grande para todo Hijo de puta Que te Vaya ya a tomar por culo ya por ahí, hombre Que te vayas a la mierda Que te vayas a la mierda ya, hombre Acabamos de neutralizar el objetivo, bravo Vamos, vamos, vamos Veo un tornado vital que enemigo Al sur de tus coordenadas Venga, vamos Se ha tomado el objetivo, bravo Hay que ver, hay que ver la gente Hay que ver la gente La cantidad de paja que se hacen, por Dios Chiquillo Chiquillo, por el amor de Dios, tío Pero no tienes sitio suficiente ahí Y te va, me va, me va Qué asco, por Dios Increíble, padre Increíble, increíble Increíble, tío Es que yo no me puedo explicar Esto es de verdad Es que el multi Está lleno de majara Es que más que hay majara Van a ser el majara El majara El majara Yo sé que es gracioso Y no está ¡Joder, joder, joder! ¡Sártelo ahí, hijoputa! ¡Sártelo ahí, eso! ¡Sártelo ahí, que te endiñe! ¡Ahí, por detrás! Esto es de majara, tío ¡Qué asco de gente, por Dios! ¡Asco! Cuidado, cuidado Que allí hay un tío, tío Chiquillo Allí hay un tío ¡Atención, se ha neutralizado En objetivo, en objetivo, bravo! Y a mí me revienta, ¿eh? Con uno, con uno que me da Me revienta, mira ¡Atención, se ha neutralizado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahí está, él me mata a mí, yo a él no puedo Él me mata a mí, yo a él no puedo ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? ¡Va a mi balón de goma! ¡Rebota! ¡Tengo! ¡El casco! ¡Borrazo! ¡Joder, Dios! Bueno, vamos a ver aquí ¡Atención! Se ha tomado el objetivo, Alfa Al sur de tu posición actual, detecto un helicóptero hostil ¡Hemos perdido el objetivo, Bravo! ¡Ahora te va a comer mi rabo! ¡¿Quieres subir? ¡Es un normal! ¡Para, LITIGOACH! ¡Mira, ¿está dónde va? ¡Sí, que yo! ¡Mira! ¡Para! ¡Está cuidado hecho! ¡El tío reparándolo entre el tanque! ¡Revierto el tanque y no lo paga el arteo! ¡A mí sí! Me voy a poner a la... ¡Of! ¡Sobre! 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 ¡Te estamos reparando, tío! ¡No ves que te estamos reparando! ¿Dónde vas? ¡Cojones! ¡Pues espérate un ratito! ¡Esto está haciendo más ara! ¡Mira! ¡Hazte que vaya para allá! ¡Yo también! ¡Hazte para ahí! ¡Nada, hombre! ¡Mira este! ¡Mira para allá! ¡Acabamos de... ¡Manuel! ¡Mira para allá, Manuel! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! 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 ¿Veis? ¿Veis lo que yo os digo? Es que es una pasada el juego ¡Gracicamente una pasada, tío! ¡Toma! ¡Mira para allá! 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 ¿Dónde eras tú, hijo de puta?! ¡Hemos perdido el objetivo eco! No me puedo llamar a ti, estoy grabando y yo no me acordé El objetivo 30 ya no es puesto ¡Ah! Llevo 1 o 2 nada más, a poco le volví mucho Estamos con un teo ahí ¿no? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No pierden el control transjetivo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una mierda por ahí! ¡Qué pido por detrás! ¡Venga tío! ¿Alguien sale conmigo? ¡Usted escogen bandera tío! ¡Para poder ganar! ¡Ganar la partida! ¡Ya hay una aquí! ¡Ve! ¡Ve! Ahí está, cabrito ¿Dónde está, tío? Es normal Es normal, no tengo a nadie, estoy ahí cogiendo banderas, estoy solo, tío No hay uno de mi equipo que salga De mi patrulla, o del equipo que salga ahí Vamos a ayudar, hombre Nada, ¿Para qué? ¿Para qué va a ayudar tú? ¿Para qué va a ayudar tú, chaval? ¿Para qué va a ayudar? Vamos a hacernos las bajas Que es lo que a nosotros nos interesa Y los demás ganen por culo Bueno, ¿Va a salir el helicóptero o no? Vamos a ver Bueno, yo voy a correr el helicóptero Hombre, me salen los huevos con el helicóptero y voy a correr el helicóptero Nada, no vale A que le sale yo primero el helicóptero A que le sale primero Coño, venga, vámonos Venga, fuera del vehículo ¿Cómo que fuera del vehículo? Fuera del vehículo Fuera del vehículo Fuera del vehículo, vale Fuera del vehículo Fuera del vehículo No me da la gana Yo te voy a cometerla con papas esa, hijoputa Fuera del vehículo 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 No hay bandera ni nadie. Me han tocado a mí los huevos, a mí se me fue fuera del vehículo. No he dicho yo a eso nunca nadie. ¿Has pillado? ¿Has pillado? Se ha neutralizado el objetivo ECO. Fuera del vehículo. Fuera del vehículo. Esto está yendo de más ara, ampare. ¡Que está yendo de más ara! Se ha tomado el objetivo ECO. Ahora me da la cara a mí que me destruya el vehículo. Me lo llevo y lo reparo. Ya está. 91%, 91%, 100%, recupera ahora. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya tenemos el control del objetivo ECO. ¿Qué onda? ¿Qué ha quedado ahí? Acabamos de perder Delta. Hay un helicóptero, dile a lo este de tu posición. Mira, ampare, mira, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Lo estáis viendo, mira, ¿eh? Desde lo alto, lo estáis viendo. Esto, esto es lo que es, esto, lo que es. Y siempre son los mismos más ara, de AGM. ¿Dónde tú? Agrario. Mundo Agrario, eres tú. Gilipollas. Adiós. Adiós y adiós. ¿Para dónde, para dónde hay que esto se abre, eh? Para allá, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal, coño? ¡Ahí, no, no! ¡Ahí, no! El objetivo Charlie está neutralizado. ¡Ahí, no, no! ¡Ahí, no, no! ¡Ahí, no, no! ¡Ahí, no, no! ¡Ahí, no! Tenemos el control del objetivo, Charly. Toma. Toma y toma. Y toma. Y otro más que va a caer. Ah, no. Es un paro. ¡Poder! Mirad, mirad lo que voy a hacer. Atentos, eh, señores. Vamos a ir por parácteles. Aquí no me ve ni Cristo. Bueno, Cristo sí. Ahí. Bueno, Betón. Al sur de tu posición actual hay un ERAV detenido. Eh, 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 ahora estoy viendo, ahora estoy viendo. Silo. Eh, 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 eh. Sof, cof, cof. Oh, I'm just about running out of here. Oh, no, 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 no. Uh, no, no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. 는데. para dejarse usted de arriba no, eso está detrás tío está detrás y me sale para marcarlo y da en el piso claro hay 4-8 a que me voy a esperar a que me voy a esperar porque ya mismo sale el otro he detectado soldado anti tanque enemigo al este de tu ubicación se ha entrambulchado el enemigo ¡cetón! ¿qué es un cetón? ¡luís! ¡allí está! ¡acabamos de hacernos con el ejército alfa! ¡ay! ¡la ha perdido! bueno, no importa ¡vámonos! ¡ay! ¡la ha perdido! ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! ¡cabrón! ¡hijo de puta! ¡cabrón! ¡mira, mira! ¡hijo de puta! ¡yo voy a por ti! ¡tía mierda! ¡yo voy a por ti tía mierda! ¿qué? no me metí yo así que yo no me metí yo! se acaba de neutralizar el objetivo de esta sangre ¡qué... ¡cyn! ¿c Dodi... lo que te hizo es que no sea ele... vas a ver... y bajol... ¡camak! Me cago en la madre que lo parió De verdad hijo Empezó a dispararle antes Me cago en tus muertos Esto como que había el primero yo tío El primero Ahí Muerto Majarón Muerto Muerto Y muerto Vamos ahí A ver Aquí me va a tener quien sale Es un tanque Si 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 Se Si 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 como un tomate, gorda, gorda, regala, 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 toma, en todas las cholas adiós ¿que? venga, tío, pa, en serio, villo, en serio pues como que mi culo impactado, si mirad lo que le dio para andar, tío, este pero bueno pero si, vamos a ver, si le llevan metido a la grande, le hemos metido a la grande a ese tanque, tío y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, que le da igual ah, aquí, aquí que vamos a hacer, que vamos aquí, que vamos aquí ostia, ah, ahí está aquí, hijo de puta ahí toma, toma y toma, toma y ahora, hacemos fin, agachamos y refregamos ahí, huevo, huevo, huevo cabrón, te vas a venir aquí a la base, hijo de puta venga, ya, pa, de que le he dado toma 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 cómetela con papas chavalote toma uy, 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 uy como está hoy el rutiti esto es una buena partida sí señor, sí señor aunque está lleno más ahora toma ya el viejo a ver si lo veis ahí al lado, pone 1966 rutinger toma 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 chiquillo, chiquillo, ve así, así, joder así, quiero yo el objetivo eco está de entrar coño, chaval vale, este está muerto vamos con esto, rápido vale, bueno, quieto donde estás, cabrón toma, no he detectado un francotirador enemigo justo al norte de tu posición actual el objetivo al marco a nuestro sí, qué bien, qué bien bien, venga, vamos, ahora sí ganamos esta tenemos que ganarla, tenemos que ganarla, eh esta tenemos que ganarla, esta no puede ser ¿eso qué? algo ardiendo o algo de apoyar hay un helicóptero enemigo al oeste de tu posición hay un helicóptero enemigo a lo este de tu posición pasada, 18, 18, 18 eh, quieto ahí tú Eh, ya estamos, tío Ya estamos Eh, que quería asegurarme bien 23-10 El mejor Vale, el 1-25 Vale, pues por el culo de la enco Me quiere cobrar el helicóptero Y al final no cojo nada Uy Uy, chavalote Vamos a darle aquí Apergaste, yo le voy a mandar un regalo A ver ¿Es que era el helicóptero? Ven, ven, ven Ven, ven, ven Apergaste, ven Dios Ya, este sería el remate, ¿verdad? Atención, se ha niu... Venga, venga Estamos neutralizando Estamos neutralizando Neutraliza, neutraliza Ahí, quémate ahí, o sales o te quemas, ahí, ¿lo ves?, salido y quemado, joder, mira, mira, bueno, el primero, 24-10, ¿me pueden coger?, ¿me pueden coger?, no, le hace falta dos mil y pico puntos. Venga ya, pare, le está dando la cabeza, que yo, por el amor de Dios, que le estoy disparando con un subfusil, tío, que no te maten una mierda de pistola de gama o de esa, hombre, por favor, y me mata el tío con una pistola, estando al 100%, y él no estaba al 100%, esto es lo que a mí me toca a los cojones del juego, esto, estas más aronadas, estas falsedades, eso es lo que me toca a mí los cojones del juego, hombre, no puede ser, es que no puede ser, tío, vamos a ver, si acaba de matar a uno hacia otro, este compañero le ha disparado, está bajo de vida, le disparo con la, ya ves, con la, con la CQB, el primero, anda, hombre, venga ya, sin cualquiera, bueno, pues nada, señores, he visto que no se ha dado tan mal, he retozado, he retozado, y, y nada, pues gracias por ver este vídeo, por lo menos, mirad, por lo menos, he tenido de todo, he tenido alegría, mosqueo, cabreo, y ya está, y todo, señores, un saludo, un saludo muy grande a todos, y hasta la próxima, vamos a ir haciendo los mapas uno a uno, poquito a poco, ¿vale? Otra vez, venga, hasta luego, adiós.